Seguimos con Max Monsa y Joe. Ay, entonces, y tú empezaste como modelo. ¿Luego? Luego, lo típico, siempre me daban una... Yo no me quería dedicar a esto, a mí me daban mucha pena las cámaras y todo ese rollo. Y bueno, empecé a trabajar modelando porque era dinero fácil y podía yo combinarlo con la escuela y todo ese rollo. Y de pronto un día me dieron tarjetitas, siempre me decían oye, no quieres trabajar en televisión, no quieres ser actor y todo. Y yo, no, gracias, gracias. Y un día empecé a andar con una chava que era actriz o es, no sé, ya. ¿Tienes tu colección de exes? No, son como tres, era casi la misma. ¿La de la cirugía? ¿La que te llevó el aprendizaje? Esa era de Brasil. Ah, bueno. Pero ella era modelo porque yo modelaba. Es que siempre te relacionas al final con... Sí, te quedaba de otra. ...donde te mueves, ¿no? Y ella tenía su primer protagónico y la acompañé a la fiesta que hacen y todo ese rollo. Y ahí lo típico de que, oye, por favor, dile a tu novio que vaya. Y fui porque me dijo, por favor, ve, porque si no me van a correr. O sea, son bien sentidos la persona que le dijo y todo. Y fui a fuerza, te lo prometo. Me acuerdo que era un casting de un programa de música. Ajá. Y ya me paré y lo hice sin querer hacerlo, ¿no? O sea, todo el mundo estaba bien nervioso atrás y yo no estaba nervioso por lo mismo. Que te valía. Y me hablaron y me dijeron, ¿te quedaste? Entonces, lo hice y de ahí me empecé a seguir y seguir. Y ya le agarré la onda y me encantó. ¿Y cuándo vas a ir a los ranchos a Estados Unidos? Hay que ir, hombre, sí, hombre. Hay que ir. Oigan, tenemos otro invitado también, un gran actor, Manuel Balbi. Bienvenido. Porque mierdas me sacan de la empresa después de que le dirigí toda mi vida. ¡Etcétera! ¡Etcétera! Actor mexicano de cine, teatro y televisión con más de 20 años de trayectoria. Puedo apreciar un buen desnudo. Un actor que asegura que es más fácil ganarse la fama que el respeto. Bienvenido, Manuel Balbi. Que mañana será bonita, porque el cielo fue un gasilito. Echá la mierda de un ratito, que nadie puede apagar tu río. Que mañana será bonita, porque el sol no era un ratito. Porque el cielo se le ha caído. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Ok, bonísima, como siempre. Hola. ¿Cómo estás? Otra vez, después de mucho tiempo. ¿Verdad? Después de mucho tiempo. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Estás haciendo una obra de teatro? Sí, 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 Afterglow. Afterglow. ¿Se trata de...? Uy, cierra el ojito, sí. Se trata de... Toda esa gente que quiere abrir su relación. ¿No es bueno abrir las relaciones? ¿O sí es bueno? No, depende, depende. ¿Es bueno o es malo abrir la relación? Depende los acuerdos. Si se respetan... Pero tú crees que se respeten en el corazón, no se manda. Yo tengo amistades y amigas que tienen más de 20 años casadas que me dicen, ya pasé a otro nivel para probar algo diferente porque había que darle un sacudidón y les ha funcionado. Yo no me considero tan abierta, pero pues yo creo que depende de la circunstancia. No que mucho esplique. Tiene el cuerpo. Es que mira, uno es el físico, pero mi corazón sí es como muy selectivo. Mi corazón sí, por eso es que tarda en realmente meterse a mi corazón. Pero a mi cuerpo sí le doy atención y servicio. Sacudidón, sacudidón. Sí, hay que sentirse vivos, hay que cuidar el corazón también, los sentimientos. ¿Vas abierto a tu relación? No, nunca, nunca. Y me lo han preguntado mucho, pero digo, primero tendría que tener una, ¿no? O sea, que dure lo suficiente para probablemente llegar a esos acuerdos. Cuando digo probablemente es porque nunca digo, de esta agua no he de beber, pero si ahora me preguntan, yo soy igual que tú. O sea, yo no podría. Yo no me considero tan liberal. ¿Y no será mejor que se plantee así? Porque muchas veces, pues, tanta infidelidad. Sí. O sea, a lo mejor está más, es mejor, oye, ¿sabes qué? Pues quiero probar y dame chance y vamos a ver que estar poniendo los cuernos por atrás y no te des cuenta, ¿no? O sea, engañando a la... Buen punto porque sí. Porque estás engañando a la otra persona y ahí te estoy lastimando. Si yo te digo las cosas como son, pues ya llegamos a un acuerdo y va. Pero si lo hago por fuera, pues me estoy llevando entre las patas. Hay gente que nos ha escrito y nos ha dicho un poco eso. Es bueno, antes no se decían las cosas, pero se engañaban. Y ahora lo pueden compartir. Es verdad. Pero a mí me suena igual de extraño. Porque digo, bueno, digamos que ya evolucionamos y que yo no soy dueño de ti. Va, quieres hacerlo, te libero. Te libero. O sea, pero terminamos. Porque a mí hay algo que la almohada así todo el tiempo me va a estar recordando y me va a decir... Pero te dirían, entonces no me amabas. Ese es el punto. Es un rollo, ¿no? Qué locura. Fíjate que yo conozco a una pareja gay, unos amigos, y de pronto un día vamos a un viaje, íbamos varias parejas y así, y de repente llegaron tres. Y fue como... Llevaba yo mucho tiempo de no verlos, ¿no? Y de repente ya los vi como que un besillo con otro y fue así como... Porque ellos llevan mucho tiempo, ¿no? De hecho, están casados. Y ya platicando hoy en la noche, y no, pues ahora somos una... Pues no es pareja, ahora es un... ¿Un trío? ¿Cómo se dice? Pues le llaman trieja, triada, trío. Y llevan como cuatro años y se llevan increíble. Para mí está raro porque digo, ¿cómo le hacen? Pero pues también debe estar padre, porque lo que no te da uno, te lo da el otro. Ajá, y debe de haber... Si te cae gordo uno, pues vas con el otro. Un mediador, creo que hay uno que como que calma los dos, y pues está muy locochón para mí, pero... A lo mejor es lo de hoy, fíjate. Sí está loco, pero yo digo, qué difícil es poder entender a alguien más, o sea, una pareja más convencional, dos personas, pero ya tres digo, ¡ah! Dios, eso. Dos y dos es complicado tres veces más. Meterte en un tema muy complejo. Oigan, pues tenemos otra invitada, que es psicóloga y tanatóloga. A usted, espera, bienvenida. ¡Hola, Ocho! ¡Qué felicidad! ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Bienvenida, bienvenida. ¡Gustísimo! Y yo igual, de verlos nuevamente. Oigan, que ese toma no les he ofrecido nada de tomar. Aquí tenemos a Óscar, que es nuestro bartender. ¿Tiene tequila con una bebida medio tropical o qué se les antoja? ¿Una limonadita? Ah, yo también te secundo una limonada. ¿Para sin alcohol? Sí, sin alcohol. Oigan, es que, Audrey, es que estábamos hablando hace rato, bueno, ahorita ya nos fuimos a los tríos y todas esas cosas, pero estábamos hablando hace rato de que tuvo un accidente y de que si hay vida después de la vida, cómo sabemos si hay, porque hay unos que no ven la luz y otros que sí, y ella sintió a su abuelita que la salvó, entonces, nunca te ha venido. Bueno, yo una vez le dije a mi abuelita, venme a avisar si hay algo en el más allá, pero luego dije, ay, qué miedo si viene. Y no te avisó. Qué miedo si me jala los días. Desprevenida. Ajá. Digamos que el tema de la vida después de la muerte está influido por muchas cosas, sobre todo las creencias, ¿no? O sea, nosotros creemos de cierta manera en algo o en alguien, está influido también por las religiones, por la percepción, por la memoria. Pero lo que sí es cierto es que podemos dividir este tipo de experiencias después de la muerte, porque hay gente que ha muerto, ¿no? Hay gente que, digamos, médicamente, cuando el corazón se detiene, ahí es cuando ya determinamos la muerte, es decir, la muerte es cuando no hay ya ningún síntoma físico de vida, es irreversible, no hay vuelta atrás. Pero ha habido gente que aún con este tipo de situaciones regresan después de minutos y a lo largo del tiempo se han hecho diferentes investigaciones sobre estas historias que cuentan las personas que regresaron. Vi una luz muy intensa, sentí una sensación de paz profunda, vi a seres, ajá, a seres que ya habían fallecido o inclusive personas que no conocía. Pero, por ejemplo, un caso que recuerdo mucho es de esta persona que comentaba que vio a una persona, vio su rostro, pero no lo conocía y cuando regresó resulta que era su abuelo. O sea, cuando lo vio en fotografías, nunca lo conocí. Pero este que vi en esa experiencia cercana a la muerte era mi abuelo. Y así muchas historias que se van conectando a través de los años que son muy similares. Entonces, aquí entra la pregunta, si todos los que han experimentado regresar de la muerte expresan las mismas historias, entonces tiene que tener algo de certeza y verdad. Y más sustentado con el tema de la ciencia. Eso es cierto, yo a veces pienso, porque una vez en la búsqueda interna, fui a dar con una cosa que se llamaba el sapo de Sonora y entonces muy fuerte y como que te dicen que te medio mueres, pero te echan agua para que no te despegues, no te vayas de tu cuerpo y no sé qué, yo no sabía todo eso. Yo fui y lo hice y me acuerdo que sentí tanto miedo que enseguida tu mente, con esa adrenalina, se va a abrazar algo o alguien que te dé paz. Entonces, para tener paz, eso es lo que a mí me pasó. Yo no vi luz, ni estuve al borde de la muerte, ni nada. Bueno, tuve esa experiencia nada más. Entonces, a veces me pregunto, ¿no será que al estar con miedo a que sabemos o que sentimos que estamos yéndonos a otro lado o algo, no vas a recurrir a una deidad y ves a la virgen o alguien querido que se te fue? Podría ser, pero por ejemplo, también en esta serie de investigaciones, se ha hecho un análisis entre lo que es una alucinación y lo que es una descripción de la experiencia per se extracorpórea. Es decir, las sensaciones se sienten en el cuerpo, como cuando estamos frente a un mar, por ejemplo. Y entonces una persona que acaba de perder a alguien muy querido, está en el mar y está llorando amargamente porque el mar le produce esta sensación de tristeza. Pero al lado hay alguien que va a pasar su luna de miel y ve el mar y entonces el mar es guau, esto es la locura de felicidad. Ahí me refiero a como cambiamos las historias de acuerdo a la percepción. Ahora, lo que sucede en las alucinaciones es que las personas describen como algo real, no algo inventado porque está mapeado en el cerebro cuáles son justo las áreas del cerebro que se iluminan, que nos prueba que no estamos hablando de una alucinación. Por eso es muy diferente. Inclusive en un principio se hablaba como que cuando pierdes, vas perdiendo el oxígeno en el cerebro, eso es lo que hace justo tu cuerpo, ¿no? O sea, generará como la alucinación de todos los químicos que traemos en la cabeza. Pero no, pues ahora nos damos cuenta que no, que efectivamente esta persona que regresó vivió una experiencia fuera del cuerpo, pero como si la estuviera viviendo realmente. Y dicen que es hermoso, ¿no? Creo que la mayoría de todos los que yo he leído y dicen que tuve que regresar por mis hijos porque me la estaba yo pasando increíble o porque dejé algo o porque hace mucho yo yo estaba leyendo también de una médium que ella ayudaba a las personas, él explicaba a los que se quedaban, hace cuenta, a la mitad del túnel, ¿no? Entonces dice que te puedes quedar años, o sea... Sí, bajando por ahí. Sí, 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 y que toda la vida, ¿no? Bueno, toda la muerte sería así. Y ella ayuda a las personas o a las almas a cruzar y de pronto decía que le ayudó a un cuate, a un hombre y que platicando con él le decía, por favor, tú que estás en la tierra, o sea, tú que estás... Diles a todos que lo más bonito es estar aquí, que no se frenen por dejar a familia, que no se frenen... Ah, él decía que no debería, que no tenías que voltear para atrás, que si una vez volteabas para atrás, ya o te quedabas ahí o regresabas, ¿no? Entonces, por favor, diles a todos, ahora sí que los vivos, que nunca volteen para atrás y que todo va a estar bien y que está increíble, o sea... A lo mejor por eso dicen que cuando hay alguien que se está muriendo, no deberías de tocarlo ni hablar... Ni decirle, no te vayas, no... No detenerlo, ¿no? ¿De verdad? Dicen. Pero ¿cómo lo evitas? Y lo primero que haces, sí. ¿Cómo lo evitas? Para dejarlo ir en paz. Pero si lo están yendo, ya está horrible, ¿no? Pero decían eso también, que no le digas, por favor, no te vayas, no me dejes, ¿qué voy a hacer sin ti? Porque te vas, supuestamente, pues con esa angustia y digo, no sé... Es bien complicado, cuando estás en esa situación, digo, aquí me parece que todos hemos perdido algún ser querido, ¿no? O hemos estado cerca de ese momento y ese lugar y es difícil porque en ese momento te duele, te duele perder a la persona, es como no hay ninguna razón ni lógica que te pueda explicar lo que estás experimentando en ese momento, sin embargo, con una preparación, o sea, anterior, sobre cómo es ayudarle o cómo podríamos ayudarle a nuestro familiar a atender como todos los asuntos inconclusos que tenga o cómo hablar con ellos. Quizá la persona ya está en un estado en el que no puede hablar, ¿no? Pero cómo acercarte, cómo pedir perdón, más bien cómo exponer un perdón y perdonarte quizá por todas las cosas que no sucedieron en vida. Es decir, hacer como de ese tránsito, aún en el dolor, un tránsito desde el amor, que es lo que siempre digo. Es como desde el amor, sin egos y en la profundidad total, aunque te duela, de que vas a alcanzar a esa persona en cierto momento de tu vida. Entonces podrá dolerte mucho, 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 pero lo que te queda en esos momentos es desde el amor ayudarle a transitar y tener siempre en conciencia que en algún momento tú también vas a ir para allá. Y luego cuando entras en shock, ¿cómo le haces? Porque auténticamente creo que yo he tenido dos shocks en mi vida. No recuerdo nada, pero nada es nada. Yo tampoco recuerdo nada. Nada. Está completamente bloqueado. No recuerdo ni qué traía puesto, ni si estaba ahí la pareja que yo tenía en aquel momento. No me acuerdo. O sea, no sé si estábamos todos. Son experiencias traumáticas. En las experiencias traumáticas el cerebro es una máquina perfecta. O sea, él dice, en la grabadora voy a grabar las cosas que no te van a hacer tanto daño. Ajá. Entonces, y además también porque nuestro cerebro no podría como dejar guardada toda la cantidad de información que tenemos tan solo en un día. Por eso luego no nos acordamos como de, y de chiquito que me gustaba, y yo a ver cómo era mi infancia, ¿no? No te vas a acordar de todo, te vas a acordar de ciertas cosas que guardó. Ahora, en proceso, si hay algo que no sacaste porque es parte del trauma y no quieres sacarlo porque te causa mucho dolor, en un proceso terapéutico de psicología seguramente vas a ir trabajando para sacarlo. Por ejemplo, cuando hay un tipo de abuso o una violación, entre más vayas recordando el incidente, más vas sacando todo aquello que te pueda estar haciendo ruido a lo largo de los años y que decidiste guardar en el cajón. ¿Y qué método será el mejor? ¿Como una hipnosis? Hay diferentes métodos. Porque ahí, según lo que he leído también, es como que ahí sí te rascan todo el inconsciente durísimo, ¿no? O sea, todo lo que no quieres ver. O más bien quieres huir y no quieres enfrentarlo y por eso quieres mejor que te hipnotices. A mí me encantaría que me hipnotizaran, ¿eh? Es verdad. Tecnotizamos aquí en el programa en vivo. ¿Tú lo haces? ¿De verdad? ¡Joder! ¡Terapia, terapia! ¡Felicidades, terapia! ¡Vuelvo! ¡Va! ¡Va!